En este video abarcaremos los siguientes temas Crear o recuperar clave Crear ticket Mensajes que envíe el sistema automáticamente Dar conformidad Y agregar comentario u observación a un ticket Crear o recuperar tu clave Para ingresar al sistema de soporte web Si ya se tiene confirmación de que su cuenta ha sido creada Ingresamos a la página de soporte Y damos clic en recuperar clave Ingresamos el email de nuestra cuenta y damos clic en enviar Y automáticamente nos enviará un correo con la nueva clave para ingresar al sistema de soporte Damos clic en iniciar sesión El cual nos mandará a la pantalla de Login Ingresamos el email La clave Y damos clic en iniciar sesión En adelante podremos ingresar con esta clave Y en caso de olvidarla podemos crear una nueva Creación de un nuevo ticket En la pantalla de inicio observamos el dashboard de tickets El cual nos indica en cantidades los estados de las atenciones en ese momento Para crear un nuevo ticket Damos clic en crear ticket En el que seleccionaremos el producto El módulo El título La observación La prioridad Y si se desea Adjuntar archivos Ya sea un documento o una imagen Damos clic en agregar ticket El cual nos mostrará un mensaje indicando que el ticket ha sido creado Mensajes que envía el sistema Cuando el ticket es creado Se le enviará un mensaje automático Indicando que se ha recibido su ticket Cuando el ticket ya haya sido asignado a un programador Se le enviará un mensaje automático Indicando que su ticket está en proceso Cuando finalmente el ticket esté atendido Se le enviará un mensaje automático Indicando la atención del ticket Dar conformidad a un ticket Si tiene tickets atendidos Observará en el dashboard La cantidad de tickets con estado atendido Al dar clic Podrá ver la información del ticket Se le mostrará el comentario De la atención Que puede ser indicaciones Sobre cómo se resolvió O instrucciones para resolver el inconveniente Si el ticket está correctamente atendido Debe dar su conformidad Para ello Debe dar clic en dar conformidad El cual enviará la conformidad del ticket Agregar comentario u observación Si la atención del ticket no es correcta Puede observarlo dando clic en observar Y agregar un comentario Indicando su observación U observaciones de la atención Si desea Puede adjuntar imágenes Y finalmente Dar clic en el botón guardar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!